Uno sacaba la lengua para dar vuelta a la derecha, otro iba arriba de la banqueta, otro en contra. Uno no traía su chaleco muy bien, antirreflejante y sus espejitos atrás. El otro no estaba de noche circulando y no decía ni agua va. Bueno, pues ya hicimos una iniciativa de ley con ellos, presentamos una reforma y ahorita está en el Congreso. Ahorita está en mi estudio, ya la presenté y está ahí. Y son temas muy innovadores que luego salen realmente de ustedes. Yo los respaldo para construir los entornos políticos y todo, pero a lo mejor hay iniciativas. Imagínate el legado que ustedes ya dejan al Estado, a la ciudad, de decir, oye, no, ahora lo que quieran en materia penal. Oye, pues ahora se sanciona el feminicidio que está ahorita. Oye, es que hay muchas mujeres que sí de plano las están asesinando por cuestión de género. Oye, pues nosotros la propusimos como jóvenes y yo y yo es ley. Esa es una cosa que quiero que ustedes se queden porque está la puerta abierta completamente. Que no es fácil, pero que sí que le entramos, ¿no? Y, obviamente, pues la posibilidad de que algún tema de servicio social, de participación en el instituto, de algún foro que quieran que armemos como esto, pues lo podamos hacer aquí. ¿Sale? Entonces, básicamente, les podría contar de muchos temas y de la agenda de reformas que traemos. Más bien, yo lo que quiero es invitarlos a que estén permanentemente y organizamos cosas, organizamos eventos, hacemos una agenda conjunta. Cuando quieran que vayamos a la universidad, vamos. Ahorita estoy preparando una presentación justo para universidades, pero más en términos de una agenda de desarrollo para México. Es decir, qué está pasando en los temas de educación, qué está pasando en los temas de innovación y desarrollo tecnológico, qué está pasando con la competitividad del país, qué está pasando con el fenómeno de la pobreza extrema y la redistribución de la riqueza. Y plantear un escenario de motivación o de preocupación de todos, de una agenda, donde digamos, órale, los que no estén en el gobierno y en la vida pública, también tienen que preocuparse por saber qué cosas debemos hacer mejor para cambiar la ciudad. Entonces, esa también en su momento, si quieren, la organizamos y nos vamos para allá. Oye Gustavo, aprovechando aquí el momento, por ahí algunos de, no más bien todos los chavos también forman parte de una agrupación que tenemos como jóvenes, que se llama Todos con Aguas Calientes. Por ahí. Muy bien. Somos jóvenes que coincidimos en ciertos valores, en ciertos puntos de opinión, nos encontramos y dijimos, ¿por qué no hacemos algo nosotros? Entonces, la idea de esta agrupación es, es integral, es desde deportivo, hasta informativo, como es esto, como son otros foros que traemos en mente a organizar. Después yo creo, pasamos contigo, para traerte el proyecto ejecutivo, traerte todo lo demás, y así ver la manera en que el instituto nos pueda apoyar con estos foros, porque traemos la idea de ir organizando esta cuestión, que sea en el ámbito informativo o cultural, hasta cierto punto, ¿no? Ok. Entonces, ¿ya se constituyó todos con Aguas Calientes? Ahorita es una agrupación, estamos con el notario, estamos con el notario, creo que ya para noviembre ya nos entrará en la acta constitutiva, estamos trabajando ya jurídicamente también, ¿no? Porque ya hemos analizado algunos convenios que podamos hacer con la Estad Médica, con otras empresas, que nos ofrezcan a nosotros como agrupación y como jóvenes que se atén con ellos, algún Estad Médica nos ofrece asesorías nutricionales, sobre obesidad, sobre todas estas cosas, ¿no? Que nos gustaría ya formalizar como un convenio, ¿no? Ya jurídico. Entonces, partiendo de ello, sí quisiera que estuviéramos bien, permanentes, comunicación y en todo, con Angélica, contigo como joven también, invitar que formes parte de esto, y ver la manera en que podamos organizar y llegar a más jóvenes, ¿no? En cuestión de salud, en cuestión de esa integración, ¿no? De deportivo y todo, ya hicimos un torneo deportivo, ya hicimos eventos sociales, ya hicimos diferentes actividades, que tenemos ya todo un calendario hecho, ¿no? Y ver la manera en que podamos empatar esta agenda que tenemos nosotros con su agenda, ¿no? No, nos encanta, yo creo que el Instituto también, ¿verdad? Está en esa disposición siempre más, te insisto, de trabajar ahí con los jóvenes. Ya a título personal, también les digo, ya de amigo, mi hermano es notario, también si en algo les podemos ayudar, nunca viene mal un descuento, pero sus notarios son muy careros. A ver, entonces ahora vamos a hablar de nosotros.